¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Plantas vs Zombies GW2 o Garden Warfare 2, como prefieran llamarle, y este es un título que está disponible en su versión beta desde el día 14 de este mes, o sea, 14 de enero del año 2016, y parece que solamente va a estar disponible hasta el día 18, o sea, mañana se supone que sería el último día de probar esta beta, y hay muchas cosas que están bloqueadas, ¿saben? Pero lo he estado probando el día de ayer y me pareció interesante para traer una pequeña revisión de este juego o de lo que está disponible hasta ahorita para el día de hoy, prácticamente solamente han puesto liberado el modo online, que yo pienso que más bien eso es lo que querían probar, ¿saben? ¿Cuánto rendía el servidor? Y tienen estos dos modos de juego que este, según recuerdo, no estaba ayer, creo que lo acaban de poner hoy, o cambiaron el que estaba y lo pusieron, lo cambiaron por este, no sé cuál es el cambio que hayan hecho, pero esto no estaba ayer, eso, de eso sí estoy completamente seguro. Pero fuera de eso, todo lo demás te dice que no está disponible, por ejemplo, esto de World Options, si le pones aquí te dice que el World Options no está disponible en la beta, y parece que es una opción en la que vas a poder cambiar la dificultad al momento de estar jugando en línea, eso supongo que es para los que juegan más, los que juegan menos, etcétera, etcétera, ¿no? Por este lado tenemos como una especie de sala de trofeos donde aparecen todos los tipos de plantitas que se han desbloqueado o que has desbloqueado en el juego, y hasta ahorita pues solamente tengo esos desbloqueados, desconozco si en la beta se pueden desbloquear más, pero a lo que he visto sí, porque cuando me metí a jugar online, vi un montón de personas que estaban utilizando, si no eran plantas diferentes, por lo menos eran skins diferentes, hay algunas que están libres, por ejemplo esta del girasol vampiro, esta está liberada ya y hay otras más por allí, como esas dos, son skins del mismo personaje, que ya están liberadas, pero no nada más son skins, sino que también te cambian las habilidades, si se fijan en la parte inferior derecha, aparecen tres habilidades que tiene cada personaje, este por ejemplo, que es el que lanza chicharitos, chicharitos, de hecho, fíjense, aquí afuera del jardín, aquí afuera del jardín están spawneando los zombies, y hay también plantas aleatorias que están peleando con ellos, y por aquí deberían de aparecer, mírenlos, se dan cuenta, allá están, me podré salir de aquí, a ver, déjenme ver si me puedo salir de aquí, de este, sí, me puedo salir del jardín, y puedo salir a pelear con los zombies, vean, vean, en la parte inferior izquierda de la pantalla, aparece mi nivel, porque vas aumentando de nivel a tus personajes, o sea, no es un nivel general de jugador que yo recuerde, sino que es el nivel de cada, de cada personaje que elijas, ¿no? O sea, puedes elegir entre diferentes tipos de planta, y también puedes elegir entre diferentes tipos de zombies, o sea, puedes estar cambiando de zombies, de plantas, etcétera, etcétera, y puedes utilizar tus habilidades, por ejemplo, este, que yo creo que es como el ulti de este mono, vean, se convierte en una metralleta, y si me das permiso, mono, estoy tratando de matar a ese zombie, gracias, gracias, eh, que amable, y se me acabó, se me acabó porque me estorbaron, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, también tengo esta que es el R1, que me permite moverme más rápido, y poderles dar así, 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 bien, perfecto, y también tengo esta, que me permite sacar un frijolito mágico, que si le disparo, explota solo, pero hace una explosión que te zurras en ese momento, hace una explosión tan grandota que en ese mismo momento, te andas zurrando, bueno, aquí puedes salir al mundo libre, y si apenas empezaste a jugar, puedes salir al mundo libre y empezar a matar zombies, así, nada más, eh, para, para ir subiendo tu nivel poco a poco, entre más difícil sea de matar el zombie, obviamente, más nivel te van a dar, yo ahorita con este personaje soy nivel 3, y de este lado, tenemos una cápsula en donde puedes cambiar a tu personaje, o sea, ya ahorita tengo este, pero podría cambiarlo, por ejemplo, con este, que es una mandarina, creo, una especie de mandarina, y vean, tiene habilidades diferentes, en primer lugar su disparo es diferente, eh, con esto, se transforma en una esferita, que, si le vuelvo a presionar, regresa a su estado normal, con esto, ¿qué hace? dispara un cañón, con esto, se pone un escudo, o sea, está, está, está buenísimo, eh, es un shooter, eh, bien planeado para el estilo de, de pelea de lo que podría ser plantas versus zombies, ¿no? aquí está este, que es el, que viene siendo el mismo mono, pero este es de hielo, y al ser de hielo, aunque pudiera parecer el mismo mono, no, o sea, tiene, pues, no sé si haga más o menos daño, de hecho, este creo que tiene las mismas habilidades, he visto algunos, que tienen habilidades diferentes, aunque sean el mismo mono, vean, uh, 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 ese lo acabo de ver, eh, ese no lo había utilizado, bueno, hay unos que tienen diferentes habilidades, por ejemplo, está este, que es el elote, o la mazorca, como le quieran decir, como le llamen en su país, elote, mazorca, o no sé cómo le digan, él, he visto algunos que utilizan a este, y se llama, eh, no sé, corn barbecue, o algo así, la cosa es que, cuando te lanza el ulti, te quema, te incendia, y te empieza a bajar sangre, así, sangre de forma pasiva, y está muy bueno, este dispara de forma diferente sus metralletas, y así, cada personaje, tiene sus habilidades diferentes, vean, este lanza como una especie de granada de mantequilla, y ahí empiezan a caer las granadas, pum, 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 así, puede esquivar, disparando hacia arriba con su ulti, y puede, así, disparar un cañonzote, ese de esquivar, es buenísimo para cuando te tocas, te topas a alguien de frente, le das dos, tres balazos, aprietas triángulo, y lo matas, o sea, brinca sobre de él, y le empieza a disparar, y casi es seguro, que lo vas a matar en un combate uno contra uno, incluso si hay más de un enemigo debajo de ti, lo vas a matar, lo vas a matar, casi es seguro, casi es seguro, cada uno, su ulti, es este, es definitivo, o sea, es una habilidad que te, casi te garantiza, tienes un 85 o 90% de probabilidad de matar a tu enemigo, este dispara una baba que ralentiza a las, a los demás enemigos, se sumerge en la tierra, y si llegas a pescar a alguien con este, pum, te lo tuerces, de un solo golpe, así de fácil, ahora, ya basta de esto, ya basta de probar a las plantas, no les voy a enseñar a todos, que faltan pocos, eh, faltan pocos de, de probar, igual y, vemos a los otros tres que faltan, miren, esta la rosa, esta, me cae bien gorda, porque esta dispara, tiene una cadencia de tiro muy, muy alta, vean, ya nada más la ves lanzando así su varita, y te cargó el payaso, ralentiza el tiempo con esta habilidad, o sea, te hace, te hace lento para que no te puedas escapar tan fácil, con esto, se hace, creo que se hace invulnerable, por un rato, con esto se hace invulnerable por un rato, y con esto puedes convertir en cabra a un zombie, déjenme ver si puedo ir a convertir en cabra a alguien, por aquí, hola, zombicitos, zombicitos, donde están, yo sé que andan por aquí, eh, no se me escondan, no se me escondan, por acá va a salir uno, vean, vean, vean que por aquí, ya lo presiento, lo siento en mis raíces que por aquí hay un zombie, vean, tómela, he convertido en cabra, y estando convertido en cabra, de todos modos puede seguir pegando, así que, que no te tienes que confiar, pero igual no hace tanto daño como lo que haría, eh, estando como, como zombie, ¿no? pero aún así, puede seguir atacando cuerpo a cuerpo, ahora, también, aparte de eso, aparte de las plantas, aquí mismo, en donde cambias el personaje, puedes cambiar de bando, si presionas triángulo, allá arriba dice switch team, cambiar de equipo, y vean, aquí puedo cambiar al bando de los zombies, y este mono, es el que mejor me cae, este mono chiquito, lo agarro, vamos a agarrar a este zombie, te cambian obviamente de base, porque esta es la base de los, de los zombies, y vean este mono, o sea, tiene mucha cadencia de tiro con sus dos pistolitas, no es de que le dejas apretado y dispara, sino que tienes que apretarle muchas veces para que dispare, pero baja una buena cantidad, eh, baja una buena cantidad, ¿dónde está la entrada? ¿por dónde? aquí está, vamos a salir a las calles, para enseñarles, cómo dispara este mono, toma, toma, listo, uno muerto, ¿qué? ustedes también, toma, 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 este mono, si se fijan, lo tengo de nivel más alto, porque lo he estado utilizando bastante, lanza una granada, que está buenísima, porque si les atinas, se elevan, y estando allá arriba, se los cargó, estando allá arriba, se los cargó con esa granada, pero también, estando arriba, se pueden seguir disparando, así que, que no es nada garantizado, si te están rodeando muchos enemigos, aprietas este, y ve, y ve, ¡uh! disparas a lo loco, a los alrededores, y te tuerces a todos, hay unas habilidades, por ejemplo esa, de que disparas a todo alrededor, y empiezas a matar a todos los que te rodean, hay ciertas habilidades como esas, que se me hacen muy troll, ¿sabes? porque si hay, no sé, imagínate tú, que en el equipo de los zombies, hay 5 que tengan este monito, se meten a la base enemiga, y todos activan esta habilidad al mismo tiempo, y evaporan a todos los que están ahí, en ese momento, o sea, se deshacen, de todos los que están en la base, entre ellos 5 con esa habilidad, entonces, es lo que me parece, lo que me parece un poquito troll de, de algunas, de ciertas habilidades, de algunos personajes, como este, y vean esta, el ulti de este mono, llama a una armadura, que aparte de que le da un montón de resistencia, aparte de que le da un montón de resistencia, que se le va bajando poco a poco la vida, o sea, tiene un tiempo límite, pero también dispara, como no tienes una idea, o sea, ve, con esta armadura te andas echando a 10, antes de que ellos te puedan matar a ti, o antes de que tú te puedas salir, porque le haces así, apresionas triángulo dos veces, y te sales de la armadura por tu propia cuenta, y no obstante con eso, la armadura explota, y puedes matar a los que estén ahí, creo, creo que si explota la armadura en donde están los enemigos, los, los termina matando, no sé, no estoy muy seguro de eso, de los zombies, este es el único que he probado, la verdad, a los demás no los he probado, pero hay algunos que tienen habilidades también muy buenas, como este pirata, etcétera, ¿no? O sea, son habilidades que van cambiando, según el personaje que vayas utilizando, a ver, por ejemplo, este, creo que este es ataque cuerpo a cuerpo, este mono, no, este mono dispara, dispara bombas, este sería el equivalente al de los chícharos de la planta, ¿sabes? Porque este, no precisamente les tienes que atinar un golpe directo, con que estén cerca de la explosión de la bala, ya con eso les haces daño suficiente, ¿sabes? Entonces, aunque no tenga mucha cadencia de tiro el mono, o sea, que no dispare muy rápido, aún así puedes, puedes valerte de eso para, para matar a, a varios personajes, y como todos estos tienen buen alcance de tiro, yo pienso que, que hay cosillas que deberían mejorar de, de este, de este juego todavía, en cuanto al modo de habilidades, porque como les digo, hay habilidades que son muy troles, bien, uh, uy, 20 de vida le baja, eh, esta triste bala sí está fuerte, bueno, no está tan fácil de atiner como yo esperaba, pero por ejemplo ahí, maté a dos de un tiro, hay ciertas habilidades que estaría bien que, eh, nerfearan un poquito como esta, porque si sería un poquito troll gente campeando con esto, pues, es complicado, ¿no? Es complicado, entonces, tienen que moverle algunos detalles, igual no demasiado, pero hay que moverle algunos detalles que yo pienso que es lo que están probando, esa es la intención de haber lanzado la beta, que se pueda probar, eh, a ver qué tal está funcionando el online, si la gente está conforme, o está inconforme, yo hasta ahorita así estoy conforme, o sea, así estoy conforme, así, eh, las partidas se han hecho bastante buenas, pero si bien es cierto que alguien que no tiene mucha, mucha experiencia jugando un shooter, por ejemplo, pues va a sufrir bastante, ¿no? O sea, va a sufrir bastante, si uno de repente sufre cuando, cuando está lleno de, de gente que ya sabe jugar bien este juego, uno de repente sufre, pues imagínate alguien que, que apenas empieza a adentrarse en esto, ¿no? Pero también por eso está aquel globito que les enseñé que es para cambiar la dificultad, para que te metas a un servidor en donde están puros de, de tu nivel, así que por ese lado está bien, eso, eso podría compensar el hecho de no tener que cambiar, de no tener que cambiar las habilidades, pero en fin, este juego pinta para, para ser bastante entretenido, las partidas online que yo me he aventado, están bastante buenas, así que si se pueden descargar la beta desde su Xbox One, o desde su PlayStation 4, es gratuita, lo pueden probar todavía el día de hoy, y parece que todavía el día de mañana, no sé si hasta el día 18 o hasta el día 20 está disponible, pero bueno, desde el día 14 está disponible, y ahorita todavía está funcionando, así que si estás viendo este video y te la quieres descargar hoy, descárgatela, si ya pasó el día, a lo mejor ya hasta salió a la venta, así que cómpratelo, no pasa absolutamente nada, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, yo espero que les haya gustado, si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Wow! ¡Mira qué rayo láser, eh! ¡Mira qué rayo láser! ¡Chau!